Captura de pantalla Este miércoles fue encontrado sin vida el cuerpo del productor de televisión, Santiago Galindo en calles de la delegación Álvaro Obregón. De acuerdo con los primeros reportes, el productor se encontraba a bordo de su vehículo y presentaba un disparo, supuestamente, realizado por él mismo. Fueron los vecinos de la zona quienes, alrededor de las 4 y 30 h de este miércoles identificaron un automóvil que permanecía con las luces encendidas en la calle de la colonia Alpes por lo que pidieron auxilio a las autoridades. Foto de Arroba C4 Jiménez a través de su cuenta de Twitter, Televisa. La empresa en donde laboraba Galindo pidió a los medios respeto ante estos hechos y aseguró que la PGJ de la Ciudad de México investigará el caso debido a que la muerte se presentó en la vía pública. En Televisa lamentamos el sensible fallecimiento de nuestro compañero productor Santiago Galindo. La Procuraduría investiga su muerte al haber acontecido en la vía pública. Pedimos respeto para sus familiares y amigos. Televisa Prensa Arroba Televisa Prensa 11 de julio de 2018 La familia CEA se une a la pena por el sensible fallecimiento del productor Santiago Galindo. Descanse en paz pic.twitter.com barra q8caps3bis CEA Televisa Arroba CEA Televisa 11 de julio de 2018 Descanse en paz Santiago Galindo Un abrazo con mucho cariño A su familia, Emilio Azcarraga Arroba e Azcarraga 11 de julio de 2018 Galindo, famoso por su incursión en la televisión en México, es conocido por haber producido, junto con su primo Rubén, numerosos programas como, Bailando por un sueño, Pequeños Gigantes, y, Parodiando. ¡Gracias!